¿Qué tal gente bonita? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues lamentablemente este conflicto, ¿cómo se veía venir? Como se les ha dicho constantemente, sigue escalando, la tensión sigue subiendo y desafortunadamente no se ve para cuándo pueda terminar, porque tenemos que remontarnos a lo que ya les he dicho, a lo que mucha gente sabe, este bombardeo que se tuvo en el puente de Crimea el sábado por la mañana, en el que desafortunadamente personas perdieron la vida, y sí, se ha tenido de verdad una polémica brutal con base en los bombardeos que tenga una u otra nación, en los apoyos que se tengan, claramente se ha demostrado, pensemos incluso en lo que tentativamente pasó en el Nord Stream 1, Nord Stream 2, todo lo que ha pasado con Estados Unidos, los británicos, Bruselas y el cómo están relacionados con Kiev o con Ucrania, porque queda demostradísimo, como lo dicen los portavoces europeos, que rusos, que Ucrania está súper apoyado por las naciones que te dije, y por lo tanto Estados Unidos está súper atascada en el conflicto que se tiene entre Rusia y Ucrania, la realidad es que tenemos que entender, porque también mucha gente dice, ok, Rusia responde, pero lo hace de una manera desmedida por los ataques que se tuvieron, o los bombardeos del día de ayer, en el que atacaron a voz de los rusos, solamente instalaciones gubernamentales y militares, pero también hay gente que dice, es que es completamente justificado el ataque pese a todo lo que se diga, ¿por qué? porque ha habido chantajes nucleares, porque ha habido insistencia de parte de todas las naciones que te dije, Bruselas, los británicos, obviamente Ucrania y Estados Unidos, total, que en una guerra nunca nadie gana, esa es una realidad, la economía se está yendo al carajo, las vidas humanas se están perdiendo, no hay manera de recuperarlas y de verdad, el cómo están quedando destrozadas las economías europeas, las asiáticas y pronto las latinoamericanas, eso no es algo bueno para nadie, algunos dirán, sí para Estados Unidos, porque ahorita por este conflicto sigue vendiendo armas y sigue vendiendo gas a precios estratosféricos, sí, pudiera ser que hay un gran ganador en este momento, pero este conflicto no está beneficiando a nadie, independientemente de si creas o no justificadas las acciones de parte de los rusos, que naturalmente habrá quien diga, bueno, es que es el segundo ejército militar más poderoso, se le atacó, claro que va a responder contra Ucrania, que no es un aparato militar de temer y no hubiera aguantado estos ya encaminados ocho meses de conflicto, de no ser por el apoyo de Estados Unidos, del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN para pronto y de muchas otras naciones europeas. Total, que en todos estos dimes y diretes, Putin tiene claro algo, lo quieren hacer ver el malo de la película, el malo de la historieta y por eso es que recientemente se reunió Putin con Rafael Grossi, quien es el jefe de los organismos internacionales de energía atómica, la llamada OIEA, no la OEA, OEA, no, OIEA, es decir, que es lo que está intentando, bueno, como que decir Putin para pronto, quiere que ya no prolifere la tecnología nuclear militar, quiere frenar todo esto, sabe que si se habla de energía, de armas nucleares o de tecnología nuclear, naturalmente el mundo voltea a ver a Rusia y seguirán criticándolo políticamente, la guerra mediática que se tiene en contra del desarrollo nuclear, en contra de Rusia, sigue subiendo, por lo tanto, Putin insta a que ya se deje de politizar, que eviten la politización de las actividades nucleares y por lo tanto se le deje de criticar. ¿Qué es lo que está diciendo Putin? Por supuesto, vemos que hoy hay elementos de una politización excesivamente peligrosa de todo lo relacionado con las actividades nucleares, por lo tanto está pidiendo que se deje de hacer, porque si a esto tú le sumas lo que está diciendo la OTAN, si a esto tú le sumas lo que está diciendo Zelensky, si tú a esto le sumas lo que está pasando en toda la Eurozona y el posible artículo 5 que tenga que echar a andar la OTAN, es sin duda alguna peligrosa. ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender que entre más se infle artificialmente la amenaza nuclear, es más criticable Rusia. Esto genera una mayor tensión y esto pudiera en algún punto ya de inflexión hacer que se le ataque a Rusia de una manera devastadora en la que en caso de soportar el ataque, ellos van a atacar sin medida alguna. ¿Por qué? Porque siempre lo ha dicho Putin, no tenemos miedo de atacar, no tenemos miedo de echar a andar todo el arsenal y recuerden que nuestro arsenal militar es más poderoso que el de ustedes. Y se lo dijo a la OTAN y la OTAN lo sabe. La OTAN está consciente de todo esto, así que por favor tenemos que entender que cada vez que se habla de una posible guerra nuclear que está lejos de pasar, que es casi imposible que pase bajo el contexto actual, estamos también actuando de una manera irresponsable. Así que dejemos de hacerlo, dejemos de difundir esas ideas, sea Estados Unidos, sea Corea, sea Rusia, sea el país que sea, no estamos cerca de una guerra nuclear y no tendría que ser así. Esto sería devastador y sin duda alguna una derrota para todos. Que son palabras que también se han estado diciendo de parte de la OTAN. Jens Stolzberg, quien es el secretario general, me parece que son secretarios, secretario general de la OTAN, dijo que no se le deje ganar a Rusia este conflicto en Ucrania. ¿Por qué? Porque de ganarlo se haría una derrota brutal para la OTAN, pero que automáticamente el mundo sería más peligroso por la nueva amenaza que sería Rusia. Y así lo dijo, si gana el presidente Vladimir Putin, no sólo sería una gran derrota para Ucrania, sino también una derrota para todos nosotros, o sea, habla de la OTAN, porque haría el mundo más peligroso. Así lo dijo el jefe de la Alianza Atlántica, es decir, de la OTAN. Por lo que recordó también que la OTAN va a llevar algunos ejercicios militares planificados de las fuerzas de disuasión nuclear. Esto de verdad también se me hace súper peligroso porque el próximo jueves, este jueves que viene, este jueves de octubre, se van a celebrar la reunión del grupo de planificación nuclear. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La semana que viene la OTAN, tú dirás esta reunión, ¿qué? Pues la semana que viene la OTAN va a celebrar su largamente planificado ejercicio de disuasión, el llamado Steadfast Nun. ¿Qué hace esto? Bueno, es un ejercicio anual que hacen ya así de rutina todos los años, destinado a proporcionar una disuasión segura y eficaz. Es decir, es la OTAN mostrando su músculo, mostrando su poderío nuclear para evitar que alguien se le ponga el brinco. Ahora, eso en un momento de tanta tensión bélica, a mí se me hace absurdo. Pero a la OTAN se le hace necesario porque dicen justo en este momento de tanta tensión, esto nos va a traer paz a todos. ¿Cómo la ves? No sé qué opinas, quiero saber qué opinas de esto, porque se me hace una locura que la OTAN en esta tensión, sabiendo que sus armas nucleares no son cercanas a las de Rusia, estés provocando de una manera tan, pero tan agresiva. Total, que esto lo va a hacer. Y recordemos que la OTAN está recibiendo, o digamos que Ucrania está recibiendo de parte de la OTAN y sus países satélites, demasiada información. Así que esto se está calentando, estas maniobras nucleares militares lo van a calentar aún más. ¿Y qué es lo que pasa? Recientemente Zelensky se volvió loco y Zelensky dijo que se debería hacer un ataque preventivo a Rusia. Ayer te platicé un poquito de eso, pero de verdad que este ataque preventivo a Rusia no puede ser visto de otra manera que una confrontación a una guerra mundial. Eso lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que él dijo, estas declaraciones no son más que un llamamiento a iniciar otra guerra mundial de consecuencias imprevisibles y monstruosas. Y es que es cierto, no puedes pedirle a Occidente que te ayude atacando a Rusia, sabiendo cuál pudiera ser la respuesta y sabiendo cuáles pudieran ser las consecuencias. Y el problema es que el G7 se reunió. El G7 ha advertido de graves consecuencias, graves consecuencias si Rusia utiliza armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania. Putin ya dijo que eso no va a pasar, que eso está, pero si lejísimos, casi imposible de suceder. El problema es que Zelensky está haciendo un llamamiento muy agresivo, está agradeciendo a todos los países, incluso en esta reunión con el G7, al que le invitaron, al que se le escuchó claramente. Zelensky dijo, les agradezco toda la ayuda que ya han prestado. Es grande, es significativa, pero el líder ruso que se encuentra en la etapa final de su reinado todavía tiene margen para una mayor escalada. Esta posibilidad es una amenaza para todos nosotros. Y el problema es que también Zelensky ha dicho que Putin quiere arrastrar a Bielorrusia, su aliado, a este conflicto y por lo tanto pide más y más ayuda al G7. Ayuda evidentemente militar y quiere ahora incluso un escudo aéreo para proteger a su país de los bombardeos que jura el Kremlin le va a seguir haciendo. Total, que el G7 dice que va a castigar, pero no ha dicho mucho, no ha dicho cómo lo va a hacer. Recordemos que el G7 a final de cuentas, como la OTAN, pues se andan con pies ahí temerosos porque cantarle un tiro de esta magnitud, aventártelo tan agresivamente a Rusia, no es para nada fácil. Así que habrá que estar muy pero muy al pendiente, habrá que estar revisando qué es lo que pasa y hasta dónde este conflicto puede y va a escalar. Vale gente bonita, estamos en contacto, los quiero un chorro, dame tu opinión, incluso platícame, creo que vale mucho la pena que hablemos del artículo 5 de la OTAN, dime si quieres que te platique, porque sí, si hay bronca con uno, hay bronca con todos y eso nos llevaría sin duda alguna a una guerra mundial que nadie ganaría una vez más. Muchísimas gracias por estar, si quieres que esta información te sirvió, regálame suscribiéndote, comentando y con tu like, eso me apoya muchísimo y otras maneras de apoyar al canal de este proyecto, te lo dejo en la descripción. Cuídense mucho, los quiero, bye bye. Docano, amigo, te queremos.